El nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Salvador, Santo Cristo, Gloria a Jesús. Entonces hermanos, vamos a orar hermano Nelson, y quiero que los ministros, cada uno de sus manos por las paredes, en este lugar, habitaciones de esto que hermano Carvajal, Hermano, ospina Vamos a orar, vamos a orar en este lugar Que los siervos, los ministros estén en todo lugar Vamos a orar hermano, vamos a dedicar cada lugar cada uno Señor Jesús, Dios de la gloria Señor Padre Santo, que los cielos de los cielos nos podemos obtener Pero hoy presentamos y dedicamos a la tierra en este lugar Y en esta casa que tú has escogido, que tú has elegido En una ciudad de victoria, para que ella sea firme con cada uno En cada lugar, en cada elemento, en cada pared Que consagramos a tu hombre de alma Y a su siervos, y a su siervos, y a su siervos Señor Jesús, Dios de la gloria Señor Jesús, Dios de la gloria Señor Jesús, Dios de la gloria ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Así que en esta tarde, hermanos, yo les voy a invitar a que leamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 6 y el verso 7. ¡Gracias! 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 a Jesús también, gloria a Jesús y puede tomar así en tu momento, gloria a Jesús hermanos que bonita fiesta amén aleluya, que bueno es estar en la casa de Dios amén gloria a Jesús por sus puertas con alabanza alabar bendecir su nombre gloria a Jesús amén, aleluya quiero tomarme unos minutos hermano, ante todo para dar gracias a este bonito grupo reunido en este lugar aleluya reverendo Nelson Narváez africano de Burgos su esposa la hermana hermanos hermanos compañeros de milicia hermanos teniendo en cuenta que el pastor Narváez fue compañero de un instituto en Madrid tú son vivos y hermano y es de gozo y es de gozo verlo hermano ahí luchando ahí al frente de batalla hermano peleando las guerras de Jesucristo amén bendito el nombre de Jesús hermano también pues doy gracias a mis discípulos que están aquí pastor el obrero Adrián Carvajal ella está también trabajando aquí en Victoria y en Arichabaleta con la propuesta también gloria a Jesús aleluya el pastor Wilson nos pina que tenemos en Santander hermano y como decía pastor Narváez nosotros ahora estamos en lo que es la región norte yo quiero que usted sepa que la región norte comprende lo que es Cantabria Vizcaya lo que es Álava lo que es Donostia Donostia la parte de Navarra y La Rioja tenemos un grupo en Pamplona con Nestella amén aleluya gloria al nombre de Jesús y en medio a Jesucristo y a mi esposa siempre honra a su esposa ¿por qué? porque es una fecha que nunca le va a dejar amén nunca le va a dejar amén tú también tienes conmigo desde Bilbao el pastor Jonathan Varela bendecido yo sé que el Señor va a bendecir realmente la obra en este lugar amén pastor David y los hermanos van a ser grandemente bendecidos amén agradecemos a las almas a los hermanos que están aquí los que acompañan a los hermanos papáes por el nombre de sus locales que nos hagan victoria bienvenidos en el nombre del rango yo estoy gloria a jesús amén hermanos y quiero indicarles que queremos hacer una labor conjunta aquí en el nombre por eso para el próximo 12 de septiembre tenemos una capacitación en esteja capacitación de líderes o sea que allí vamos a estar con los líderes de la región norte amén o sea que victoria también está invitada gloria al nombre de jesús amén bendecido el nombre de jesús alegría hermanos me quedo con unas palabras que digo ahora el pastor carvajal o sea las cosas que nosotros hacemos las ofrendas que damos hermanos no son en sí para la gloria de dios tenga en cuenta que si nosotros damos o no damos la gloria le pertenece a él aunque la gente no crea aunque la gente diga que no existe la gloria se pertenece a él amén y vamos a ir a Isaías 40 Isaías 40 del 12 en adelante vamos a hablar precisamente un poco del incomparable dios de israel el nombre de jesús quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y compreende y pesó los montes con balanza y con pesa los collados quien enseñó al espíritu del que va o le aconsejó enseñándole quien le enseñó el espíritu del que va o le aconsejó enseñándole a quien pidió un consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la presencia y le enseñó en el camino del juicio y le enseñó y le enseñó la manera de entender es aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas behold he tickets off the islas as a very little thing de aquí que hace desaparecer las islas como polvo gloria a jesús dice ni el no bastará para el fuego ni todos tus animales para el sacrificio 16 como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es so so will he like him god or what likeness will he compare unto him salida lucia vamos a hablar vamos a hablar para que sea dios tratando cada uno sea dios hablando a los corazones hermano y sea dios dándonos a entender y a reconocer su grandeza señor padre nuestro que estás aquí en medio de los ojos avanzas honra gloria a tu nombre señor jesús maravilloso dios mirando a través de la majestad de dios amén mirando a través de la majestad de dios amén hermano el sol 8 3 4 nos dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos cuando veo tus cielos obra de tus manos la luna y las estrellas de tu formación que es el hombre para que tengas de él gloria y el hijo del hombre amén aleluya hermano si nosotros nos concentramos en estudiar un poco los atributos de dios hermano no podemos menos que sorprendernos por su inmensa misericordia aleluya hermano dios ha mostrado su misericordia a una humanidad caída y depravada que siempre está buscando todo lo contrario a la verdad y la santidad y siempre está buscando lo contrario a la will de Dios de lo que es pues tenemos el hombre gloria aleluya hermano nadie debe amener la atención de los profetas de la antigüedad que la invitación al abandono del pecado y el apego a la senda que Dios amorosamente nos ha trazado hermano luego de de empezar el profeta aquí en Isaías 40 hablamos un poco de la venida de Juan Bautista y luego del consuelo del señor que es para este pueblo este pueblo único y santo donde la iglesia es tratada como un redil animada o apaciblemente cuidada por su pastor amén luego el profeta aplica cuidada en la majestad de Dios hermano la cual es una de las atributos que Dios nos revela a través de su palabra gloria a Jesús hermanos podemos definir la majestad de Dios como la expresión de cuan glorioso es su nombre y cuan grandiosa es su presencia en comparación con la majestad y gloria de primera del hombre el versículo 12 nos dice quien midió las aguas con el huevo de sus manos los cielos con su palmo con tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y compensa los collados acaso alguien tiene la grandeza de hacer esto quien ha hecho mediciones sobre las aguas sobre los cielos sobre las tierras montes y collados quien sino solo nuestro Dios tú todo eres que ababas tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos amén dice hermanos allá en Nehemiah 9.6 con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ello tú vivifica todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran por la gloria bendito el nombre de Jesús hermanos hay una sola respuesta quien puede hacer quien puede hacer tales cosas quien lo ha hecho lo hace y lo pedirá haciendo el salmo 95 de 4 a 5 dice 4 y 5 dice 95 4 y 5 salmo 95 4 y 5 porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los nortes son suyas suyo también es mal pues él lo hizo oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios e inescrutables los caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue el Señor y de la ciencia es cancel hermanos y allá en el libro de Job en Job 384 en Job 384 en Job 388 le dice Dios a Job Dios 388 donde estabas tú cuando Job fundaba la tierra en 388 de fin lo dijo al menos a ver si quieres que estabas hermanos al observar la magnificencia la grandeza y la insuperable sabiduría de Dios no podemos más que rendirnos en la herencia el conocimiento del hombre es malo al lado de la sabiduría de Dios porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá pero nosotros tenemos la mente de Cristo pero nosotros tenemos la mente de Cristo aleluya gloria a Jesús hermanos luego de acercarnos a la majestuosidad grandeza sabiduría magnificencia y dominio de Dios hermanos el profeta muestra la insignificancia la pequeñez del hombre que toda la altivez todo el orgullo toda la humanidad del hombre son nada delante de Dios hermanos nuestra condición humana organización patriotismo el trabajo silencia tecnología o cualquier cosa diseñada con el objetivo de vivir mejor no es un problema para Dios tan solo con una palabra puede desaparecerlo todo por eso dice Isaías 40 15 dice en el 40 15 que aquí que las naciones les son como la bota de agua que trae el subo y como menudo polvo las balanzas les son estimadas de aquí que hace desaparecer las islas de minutos pequeños casi nada somos nosotros hermanos debemos reflexionar cuan maravilloso es Dios de compartir sus bendiciones con criaturas tan bellas y es tan misericordioso de recordarnos un de interesarse por nuestro destino eterno hermanos reconozca la grandeza de la majestad de nuestro Dios reconozca que no somos malescedores hermanos Dios no necesita a nosotros sin nosotros Él es glorioso Él es majestoso Él es solo poderoso sin embargo deseó tener misericordia y comunicar a la humanidad sus preceptos uno dice que los sacrificios humanos son inútiles al tratar de agradar ahí en el 16 Isaías 40 16 ni el libro no bastará para el pueblo ni todos sus animales para el sacrificio 40 16 la versión Dios habla hoy de la Biblia nos dice así en todo el Líbano no hay animales suficientes para crecer en un holocausto ni leña suficiente para el pueblo hermano entonces ¿qué puede agradar entonces hermano Él solo va a agradarse en la justicia amar misericordia y humillarnos delante de vuestro Dios el profeta continúa ahí en el versículo 17 hermano diciendo como nada son todas las naciones delante de Él como nada y que lo que no es hermano comparativamente el hombre insignificante delante de Dios gloria al nombre de Jesús amén bendito el nombre de Jesús si las naciones son nada y su relevancia su importancia menos que nada que somos nosotros como raza humana que soy yo realmente como indivismo por qué interesarse Dios gloria a Jesús nos interesamos nosotros por las hormigas no nos interesamos por esos pequeños insectos hermano Dios se atuvo misericordia al crear al hombre y hacerle señorear al Jesús gracioso amén hermano como podría tener tanta gracia no Dios no